Velocicar Club y Piales con el fin de incentivar el automovilismo ha programado el evento denominado Piques Cuarto de Milla, una actividad deportiva que se desarrollará desde las instalaciones del Éxito hasta la cooperativa Supertaxis del Sur, evento que cuenta con toda la documentación y requisitos necesarios para su realización. Sí, efectivamente, sí tenemos ya un plan de contingencia donde vamos a contar con la presencia del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Policía Nacional, Secretaría de Movilidad, Unidad de Gestión del Riesgo, de igual manera pues queremos agradecer a estas entidades por su colaboración y su apoyo en estos eventos masivos. Sí, vamos a manejar tres clases de vehículos, que son unos vehículos de calle, que son los vehículos los cuales la gente utiliza para hacer sus diligencias personales, tenemos otros vehículos que son los de calle modificados o de competencia, y tenemos por primera vez Piques de Cars, los Cars son unos vehículos muy pequeños, pero que sirven también para estas modalidades del automovilismo. Hasta el momento ya hay varios inscritos de diferentes ciudades, sin embargo las inscripciones están abiertas en diferentes puntos autorizados. Al momento tenemos inscritos alrededor de 30 participantes, esperamos que hasta el día de hoy y mañana, que son las inscripciones ordinarias, ya la gente se inscriba, tenemos participantes de la ciudad de Pasto y del vecino país del Ecuador y pues por lógico de acá de la ciudad de Ipiales. Las inscripciones se están llevando a cabo en Almacén Luxury, que queda subiendo a la Cruz, Almacén Multicentro Camionero, por la avenida Panamericana, cerca Supertaxis y Panamericana de Autos, o a través de una cuenta bancaria en el Banco Caja Social, la cual está publicada en el reglamento que se realizó para este evento. Estas son las recomendaciones para los espectadores, hacen especial énfasis en el cuidado de los menores de edad y adultos mayores. Bueno, sí, que acaten las normas de seguridad. De todas maneras, todo el recorrido del cuarto de milla, que son 400 metros, va a estar cercado con polisombra y con vallas. Entonces la idea es que la gente acate las normas de seguridad, que nos colaboren en eso y que se ubiquen detrás del polisombra y las vallas para que no tengamos ningún inconveniente. Los piques cuarto de milla se cumplirán este 4 de junio a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde por el Club Velocicar Ipiales.